¡Divertido robotito! ¡Hola chicos! No se preocupen, ¡estoy bien! Son solo un par de arañazos nada más. Pero fíjense cómo ha quedado el coche. Va a necesitar una buena reparación y que le cambie muchas piezas. ¿Acaso creen que he chocado contra otro coche? ¡No! Ahora les cuento bien todo lo que me pasó ayer en la carretera. Ayer por la mañana fui a repostar, porque el depósito estaba casi vacío y tenía planeado ir a hacer unas cosas a otra ciudad. Llené el depósito hasta arriba. ¡Eso es! Y me encaminé hacia allá. Y en ese momento, no sé cómo ni dónde salió, un chico cruzó corriendo la carretera. Para no atropellarlo, tuve que frenar tan fuerte que el coche se salió del carril. Se levantó y dio un vuelco en el aire y cayó quedándose volcado. ¿Se imaginan lo fuerte que fue el golpe? El chico, al ver lo que había provocado, se asustó muchísimo. Menos mal que el coche no se incendió a causa del golpe, sobre todo llevando el depósito lleno. El airbag y el cinturón de seguridad me salvaron de sufrir lesiones graves. Los transeúntes, al ver el accidente, llamaron enseguida a una ambulancia. Y a la policía. Llegaron a toda prisa al lugar del accidente, en cuestión de minutos. Prácticamente al mismo tiempo, y me sacaron del coche volcado. La ambulancia me llevó al hospital para comprobar que estaba bien. Menos mal que no tuve contusiones ni moretones. Pero nada de esto habría pasado si el chico hubiese cruzado por donde debía, es decir, por el paso de peatones o de cebra. Amigos, hay una señal que indica por donde deben cruzar los peatones. Y ese mismo cruce está indicado en la calle, con unas rayas anchas blancas. Recuerden que en estos pasos de cebra, es obligatorio que los coches y otros vehículos te dejen pasar, y puedas cruzar tranquilamente de un lado a otro de la calle. Además, nunca crucen corriendo, como hizo este chico. Ya ven a lo que esto puede llevar. He tenido mucha suerte de no haber resultado herido en un accidente así, pues yo también me podría haber llevado un golpe muy fuerte, como mi coche. Chicos, tengan mucho cuidado en la carretera. Recuerden que nuestro mal comportamiento puede hacer que otras personas resulten heridas, como yo ayer. Bueno, voy al taller, que tengo que empezar a reparar poco a poco mi pobre coche. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Adiós! Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos. Escoge lo que quieres ver ahora. Tenemos muchos, muchos más episodios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!